Yo vengo del sector Ocobaya, de la comunidad del Lía. Estamos siguiendo siempre a participar, hay que siempre participar. Desde Palma Pampa. Desde Palma Pampa. A pocos días de festejar el Día de las Madres Bolivianas, desde muy temprano como es habitual dirigirse a los cocales, mujeres de diferentes sectores se fueron a la comunidad yupaya. Tenemos 28 minutos para hacer casi media hora de voleo, ¿no? Y luego vamos a iniciar con el concurso. Se les va a dar bolsa a cada una de las mamás para hacer el partícipe. Llegaron algo cal para poder competir, pero antes de eso se realiza el tradicional voleo. Se inició con la competencia que duró dos horas aproximadamente. También se hizo el reconocimiento a la mamá con más años en la competencia. Gracias hermana por participar. Mañana le invitamos a que sea parte de la actividad en la plaza principal. Se les va a dar un canastón por ser la persona más mayor que ha participado en esta actividad, hermano. Muchas gracias. Fueron 70 mamás las que participaron de esta actividad y muestran su felicidad con lo que ellas se identifican con el trabajo del día a día. Me siento feliz, ¿no? Por estar así participando. Muchas gracias por la primera vez que participo en esta participación. Ah, bien, estaba sobrepillo. Esta actividad se realizó en el municipio de Chulumani de Sudiungas. Sin importar los momentos difíciles, obstáculos, siempre has seguido adelante. Te felicitamos y valoramos. Eres un ejemplo de fuerza, mamá. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das.